¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eso no se va a quedar así, sébeno! ¡Sí se va a quedar así! ¿Sabes por qué? ¿Por 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 qué te voy a... Yo voy a matar. No... ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte que haya salido viva, ¿no? ¡Mala suerte para ti, claro! Esperaba que todo este sufrimiento se acabara en las cosas. Pero no. Tengo que encontrarte. Pero ya sabes cómo me las gasto, ¿no? Se dice sí, así se dice sí. Si se te puede irte de la lengua, te voy a matar. Pero antes, primero voy a matar a Mateo. Voy a disfrutar un rato su sufrimiento. Mira, mira. Aquí te tengo. Una verdad, con tu nombre, con tu tránsito, con la de tu mente. ¿Qué fue eso? Oye, oye, un momento. No hemos terminado de hablar. Mi mamá jadea, aparte de todo, me deja hablando solo. ¿Oíste eso, Rosa? Sí, creo que fue en el cuarto de doña Sagrario. Sí. Vamos, ven. ¿Qué pasó, tía? Tía, ¿qué pasa? Me tropecé. Ay, no vi, no vi, no vi, me tropecé, ¿verdad? ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? ¡Párese! ¡Párese! ¡Oiga! Bueno, pero ¿qué pasa? No sé, escuché gritar a Mateo. ¡Oiga! ¡Dentáigase! ¡Don Mateo! Hay un intruso en la hacienda. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Ey! ¡Párese o disparo! ¡Que se pare! ¡Ay! ¿Pero cómo es posible? Esa mujer aventando escopetazos a diestra y siniestra. Mi amor, lo siento, pero va a matar a alguien. Es una salvaje. Yo llevo muy poco tiempo aquí y la he visto hacerlo muchas veces. Bueno, pues, es que por estos lados hay que saber defenderse. ¡Ah, por favor, señor! ¡Eso es de salvajes! Pero, ¿qué pasó? Pues alguien andaba merodeando por la hacienda. Alguien que no quiso dar la carota. De casualidad, tú no sabes quién fue. No viste nada. ¿No? ¿No? No, no. Yo no vi nada. Ojalá esto no nos vaya a echar a perder el festejo. Ah. ¿Don Timoteo? ¿Está bien? ¿Dónde le dieron, don Timoteo? ¿Quién es? Octavia. Qué dulce morir entre los brazos de la mujer que me ha quitado el sueño. Ay, no diga tonterías. ¿Está herido? ¿Dónde Timoteo? ¿Octavia? ¿Alessandro? ¿Qué haces aquí? Lo mismo te pregunto. Bueno, podemos dejar las preguntas para después. A ver, estoy herido de muerte. ¿Me diste, Marcela? Ay, si disparé al aire. A ver, déjeme revisarlo. La horta, la horta, checa, la horta. No tiene nada, don Timoteo. Vaya, levante. Está muy bien usted. ¿Estás seguro? Claro. Gracias. Pero, pero si yo claramente sentí que me atravesaba en el pecho y luego un aire que salía por detrás. ¿Dónde Timoteo? Pues era la bala, Marcelino, era la bala. O sea, me duelen las nachas del centón que me dice y hasta el coxis hizo así, hombre. Ay, pero qué necio que el balazo lo tiré al aire. Pues la bala rebotó en algún árbol y me dio. Don Timoteo no tiene ningún rasguño. No alcanzó a ver a algún tipo huyendo. ¿Un tipo? No, no, no vi nada. Pues es que por eso disparé, para ver si se detenía. Nunca me imaginé que ustedes vinieran entre los matorrales. Yo le dije que acercara el coche hasta la hacienda, pero insistió en dejarlo en el camino. ¿Por qué hizo eso, don Timo? Pues, pues, oye... A ver, responda. Quédeme, no me grite, no soy... Bueno, lo que pasa es que me dije, Timoteo, bueno, dadas las constantes intromisiones en el vendaval, necesito tomar cartas en el asunto, dije. No me diga. Sí, investigarme de manera personal y profesional. Por eso vine a buscar huellas de los supuestos ladrones. ¿Y la noche? ¿Y aquí? Aquí nunca va a encontrar una huella. Ahí está, ahí está. No crea, Mateo, no crea. Ese es el éxito de Sherlock Holmes. Buscar en el lugar y en el momento menos esperado. Pero, pues, nunca me imaginé que me iban a recibir a balazos y... Lo bueno es que no pasó nada. Vamos adentro para que se tranquilice. Pues, bueno, pues, nada más porque insisten. Venga, agárrense de la Alcayate, ándale. Eso. Perguidos. No, si sentí el balazo, lo sentí, hombre. Ah, buenas noches, gentiles visitantes. Octavia. Ah, veo que se conocen. Y para los que no les presento, una gran amiga, importantísima en mi vida. Y además va a ser muy pronto. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Hola. Qué coincidencia, Luciano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ah, ¿también se conocen? Sí. Octavia trabaja para nosotros. Es la gerente de uno de los hoteles de la cadena toscana. Ah, vaya. Y, bueno, pues, si todos nos conocemos, podemos dejar los saludos para después, ¿no? Tengo que sentarme porque sentí el balazo, lo sentí. Sí, claro, don Timó. No, 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 Timoteo, Timoteo, por favor, con permiso, señor. Con permiso, por favor. Eso del disparo me puso mal, me puso mal. Chense. ¿Y cómo no? Andar disparando así es un poco arcaico, salvaje, ¿no? Ah. Ahí está. Voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mamá, pásale. ¿Cómo estás, mi vida? Pues muy bien, contento de que ya llegaste. Oye, siéntate. Siéntate, siéntate, traigo algo de tomar. Muchas gracias, mi amor, pero mejor aquí. ¿Segura? Sí, sí, sí. Pero te sirvo qué hace esta señora aquí. Román va a cenar con nosotros. Entonces, yo cena en otra parte. Aprovecho. A ver, Román. Yo creo que ya estuvo bien de ofensas y de cosas. Mira, yo sé que me equivoqué al dejarlos. Fui un egoísta, pero estoy tratando de reparar el daño que les hice. ¿Por qué no me das la oportunidad de hacerlo? ¿No se le hace que ya es un poco tarde para eso? No, nunca es demasiado tarde, Román. No puedo creer que tengas tan mala memoria, Amadeo. Esta mujer, esta que ahora viene con sus lágrimas de cocodrilo, siempre nos dejó a nuestra suerte. Siempre por un hombre. Hasta por conservar a nuestro padre le permitió que... ¿Qué, Román? ¿Qué fue lo que le permití? Sí, qué tonterías estás diciendo, Román. A ver, dime, Román, ¿qué fue lo que le permití? ¿Qué fue lo que le permití? Que me lastimara. Eso fue lo que le permitiste. Que me hiciera daño. Allí está la agüita. Muchas gracias, Rosita. ¿Y qué? ¿Se va a cancelar la cena o pongo una lenta? No, no, no. No me digan que tenían festejo, hombre. Bueno, es una cena en honor a los papás de Alessandro. O sea que vinimos a importular. No, 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 señora, de ninguna manera, por favor. Usted para nosotros sería un honor que nos acompañaran. Bueno, es que no sé si será... Claro que nos acompañamos, hombre. Pero yo solamente venía acompañando a don Timoteo y a su labor. Uy, también me va a acompañar a cenar, hombre. Pues mi labor la puedo continuar mañana, hombre. Los ladrones siempre regresan a la escena del crimen, hombre. Yo sabía que esos eran los asesinos. Pues... También, hombre. Ahí ves que hasta se encuentran. ¿Quiénes? Pues los asesinos y los ladrones, hombre. Ay, a lo mejor vinieron a regresar lo que se robaron. Pero si no se llevaron nada. Bueno, no se llevaron ni la computadora de Alessandro. ¿No? Bueno, sí, el abre cartas es lo único que hace falta en la cena, pero... ¿El abre cartas que era de tu papá? Sí, sí, mamá. Qué raro. A lo mejor era alguien del pueblo que vino a husmear. Ay, tía, ¿y de cuándo acá les interesa a los del pueblo husmear aquí en la hacienda? Pues no sé, Marcela. A lo mejor ahora que tenemos invitados importantes. Ah, cómo dices tonterías. Oye, mi cita, ¿vamos a cambiarnos para la cena? Bueno, pero pues es que yo ya estoy cambiada. No, no vas a ir a cenar así. ¿Por qué, hija, no es una fiesta de disfraces? Pues, perdóname, señora, pero pues yo la veo preciosa, hombre. Ay, mami, es que no estoy disfrazada. Es mi nuevo look y así me van a ver de hora en adelante. Lo que me falta. Tranquilo, señor don Luciano. Yo lo arreglo. Acompáñame a escoger mi rapándale. Vente, visita. Sí. ¿Les ofrezco algo más de tomar? Pues... Muchas gracias. Hay un vino exquisito. Sí, 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 es muy rico. Bueno, Rosa, vamos, ayúdame. Sí. Con permiso. Con permiso. Yo las acompaño. Gracias.